Música TR, como siempre ¿Qué tal este arranque? Excelencia, excelencia total Y acá con el profe La verdad que es un grato momento de improvisación Y de música y de compartir Estamos acá chacareando Haciendo un poco de chacarela Con la guitarra, el bombo y el bongo Improvisando y sacando inspiraciones Excelente Jugando con la música Gracias por tanto Ignacio, ¿qué te parece este arranque a toda música? Aguante Estamos acá improvisando Los compañeros De un octubre muy productivo va a ser Contanos, ¿qué pasó hoy? Hoy hubo un ensayo en la Manzana 20 Un espectáculo De la clase especial La clase B La división B Un espectáculo Todo el aguante Por del aplauso ¡Bravo! 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 De la división B ¡Bravo! ¡Bravo!